Más que nada, esta reunión veníamos charlando hace tiempo, uno de los primeros que empezamos a hablar de lo que es el trabajo territorial, el trabajo en el departamento, hacer una gran ciudad de todo el departamento de Concordia, con el senador Angelfiano, y empezamos a transitar este camino. La idea más que nada es mostrar a través de este consorcio, que tiene una entidad jurídica a quien lo integramos o a quien lo integraríamos, también mostrar en un departamento de Concordia, que está integrado por seis municipios, que está integrado por ocho comunas, porque si bien todavía son centros rurales de población para la constitución de la provincia de Entre Ríos, ya son comunas, circular con los intendentes, con los presidentes de nuestro gobierno, con los consejales, cada distrito, con los legisladores, con los funcionarios de cada área, y establecer una unidad de criterio para desarrollar políticas culturales, políticas turísticas, políticas productivas, políticas tributarias. Por eso empezamos con esta iniciativa que veníamos charlando hace muchísimo tiempo, y también con todos los colegas intendentes, con los presidentes de la Junta de Gobierno. Y la verdad que esto va a ser el puntapié inicial para un gran desarrollo de la región, un desarrollo armónico de la región y que nos va a servir absolutamente a todos, porque no solamente le va a servir a los centros rurales de población o a justas de gobierno, hasta que realmente se determine y se apruebe esa ley de comuna que está en la Cámara de Diputados de la provincia, y que sabemos que va a cambiar el contexto de la provincia de Entre Ríos. Y en los centros rurales de población, al no tener este reconocimiento jurídico por parte de la legislatura de la provincia, en el mapa nacional Entre Ríos solamente es una provincia que consta de 68 municipios y no figura en la Junta de Gobierno. Esta herramienta del consorcio le va a permitir a estos centros rurales de población poder gestionar como verdadero municipio y usar la herramienta del consorcio como la verita de la Constitución de la provincia en su artículo 245. Y también va a servir a todos, no solamente en la práctica uno se imagina de que cada uno de ustedes pueda, a través de este consorcio, primero tener en la ciudad cabecera del departamento Concordia, del municipio de Concordia, o en este centro de convenciones, o en el centro cívico, una oficina donde puedan ustedes disponer cada vez que vengan a Concordia para hacer trámites, para usar una computadora, para usar una línea de teléfono, que vengan a Concordia y tener un lugar para trabajar desde aquí. Cada uno de ustedes que sabe que así, que se les permita desde la Junta de Gobierno o de los municipios poder usar las oficinas administrativas de la ciudad de Concordia. Y ni hablar más de herramientas que tenemos hoy en la ciudad de Concordia, como una herramienta como es la caja mixta, que se puede hacer un montón de convenios, como se hace con algunos de los municipios, como tiene la caja mixta con la cooperativa eléctrica. Y como estamos trabajando ahora, que mañana se reúnen los secretarios de Hacienda, con el secretario de Hacienda de Corrientes y de Resistencia, para la conformación de lo que es empezar a gestar un banco municipal, un banco donde empiecen capitalizando lo que es el departamento de Concordia, con la ciudad de Corrientes y la ciudad de Resistencia, y después dar la posibilidad de que otros municipios se vayan ahí dentro, una herramienta financiera para que puedan usarla, todo lo que integramos o lo que integramos en este consorcio, no solamente para que sean agentes financieros de nuestros municipios, un conjunto de gobierno, sino para acceder a créditos, para comprar maquinaria en conjunto, para tener acceso a un montón de beneficios que lo podemos hacer todo en conjunto. Es fundamental esta herramienta para el desarrollo, sobre todo de la región, porque hoy por hoy, por distintas circunstancias, distintas razones, no se hace nada por motus propio. Nosotros somos municipios chicos que vivimos de la ciudad de Cabecera, en el buen sentido estoy hablando, todas las necesidades básicas y todas las cosas son desde la ciudad de Cabecera, creo que le pasa lo mismo a todos los departamentos de la provincia. Y hoy, poder trabajar en conjunto y empezar a desarrollar esto para que todas esas problemáticas minoritarias las vayamos resolviendo en conjunto, porque las tenemos las soluciones de nosotros. O sea, el Intendente de Cabecera, Enrique Cresto, hoy tiene el mandato de una intendencia muy importante y que es la que a nosotros nos acogen casi todos los movimientos de nuestro municipio. Y si a esto lo podemos desarrollar, instrumentarlo con un documento de acuerdo para que todos tengamos participación, que es lo que estamos pidiendo, es fundamental. Yo creo que es algo que nunca se hizo en la región, que siempre se charló, se habló muchas veces en microregiones, se intentó, pero muy aisladamente en distintos puntos. Por eso hoy queremos apostar a hacerlo con total seriedad y con mucha fuerza, porque creemos que es el instrumento legal más importante que va a tener el Departamento de Concordia y va a ser un ejemplo en la provincia. Lo habíamos hablado con el Intendente Cresto antes de que asuma que era una posibilidad de generar, junto con el acompañamiento del Gobernador Gustavo Bordet, un proceso de desarrollo departamental a vida cuenta de la excelente relación que existe entre los intendentes del Departamento, la cabecera departamental que es Concordia, los legisladores de la oposición y que la unión hace la fuerza. Y como la constitución de reformar en el 2008 estipula expresamente la posibilidad de conformar consorcios, es decir, asociativismo municipal, y que le daba esa posibilidad, inclusive informando a la legislatura, con el aval de las dos terceras partes de los municipios y juntas del Departamento, y hoy vimos que estaban prácticamente todos, creo que es una oportunidad que se les brinda a todos los municipios a partir de esta conformación que yo digo que podíamos estar dando nacimiento al Gran Concordia, como es el Gran Rosario, el Gran Córdoba, y además posibilitar que el financiamiento que muchas veces no es accesible a los pequeños territorios, sea comunas o juntas de gobierno, ahora pueda darse a través de esta persona jurídica que van a ser, que es el consorcio intermunicipal. Nosotros continuamos la tarea que hizo Enrique Cresto en el Senado, somos parte de un nuevo proyecto político, así lo despide la sociedad, nada de diferencias políticas, ni, digamos, de generar relaciones entre los dirigentes que perjudiquen al pueblo, y nosotros tenemos que continuar lo bueno que se ha hecho, como el gobernador Gustavo Bordé continúa a Sergio Uribarri, la transformación de la provincia de Entre Ríos, Enrique Cresto continúa a Gustavo Bordé en estos 8 años exitosos de aquí en la Municipalidad de Concordia, nosotros continuamos la tarea de Enrique en el Senado y esperemos que podamos llegar al final de los 4 años cumpliendo con los objetivos que nos hemos propuesto en la campaña electoral y que los intendentes y presidentes de Juntas esperan de un senador departamental. ¡Suscríbete al canal!